Música Bueno, por aquí nos anuncian que la fiesta de hoy es al estilo rancho hasta amanecer señores así que no se vayan a retirar aquí vamos a amanecer después de la banda Juvenil Cerro de Agua viene en acción la banda de Santo Domingo Rayay por supuesto después viene la banda Buen Durán y estamos tres ya además está el despeño así que no se vayan a retirar porque la fiesta va de largo a los tres señores así que no se vayan a retirar y no se vayan a retirar la banda de la banda y no se vayan a retirar la banda de la banda ¡Gracias! ¡Gracias! Que se llevaron los regalos para su casa ¡Gracias! ¡Gracias! Por comprar sus boletos Por los tickets A cada uno de ustedes Por hacer esto posible ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso no, señor! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!